Emulación, piratería o preservación. Hoy hablamos sobre el debate que está últimamente muy candente en redes. Hola, pues bueno hoy vamos a hacer un vídeo, no sé si nos saldrá emularlo siempre que digo esto al final termina siendo de dos horas, pero bueno. Hoy vamos a hacer un vídeo en el que vamos a tratar un tema que a mí personalmente me interesa mucho y me toca bastante, así que a ver si a vosotros también os interesa. ¿Tú querías decir algo? Sí, que seguro que alguno está diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Un flashback, un revival? Si ya habéis hablado de emulación, ya hicisteis un vídeo de emulación hace tiempo, que podrás poner ahí tú el link. No, es que han pasado cosas nuevas, han pasado cosas importantes y vamos a hablar sobre el tema, a extender un poco el vídeo que hicimos sobre emulación y que ya que éste, esperemos que no vaya a ser muy largo, ahora explicaré por qué, pero esperemos que no vaya a ser muy largo, digamos que es que sea como un DLC de aquello, aprovechando lo que está pasando ahora. Pero bueno. Y digo que no sea muy largo, porque son las una y media pasadas de la mañana. No es muy tarde de comparar con otras veces. Y llevamos en pie desde las siete y pico de la mañana. Ya, bueno, pero no es muy tarde de comparar con otras veces. Y no hemos parado todo el día y estamos, pues bueno, voy a tener que enchufarme el powerbank de la game gear ahí, porque se me está acabando la pila. Bueno, en el vídeo anterior que hablamos sobre emulación hablamos sobre el hecho de jugar con emuladores o jugar en consola real, que siempre había un poco de disputa, de debate sobre qué era mejor, qué ventaja y qué desventaja tenía uno y otro de algunas ramas del mundillo a retro que considera que jugaba con emuladores algo así como indigno. Otros que todo lo contrario, que piensan que jugar con hardware real es inútil, pudiendo jugar con emuladores, etcétera, etcétera, analizamos ese tema. Pero ahora queremos tratarlo completamente diferente. Ahora quiero hablar sobre la preservación de videojuegos, que es un tema que me interesa mucho y que realmente he tocado muchas veces en vídeos aquí, porque suelo sacar el tema cada vez que puedo. Pero ahora está especialmente candente, porque poniéndonos al día seguramente ya lo sabréis si estáis un poco pendientes de los temas en redes sociales y tal. Pero bueno, os lo comento. Recientemente ha habido cierres en varias webs que ofrecían ROMs públicamente para descarga gratuita, entre ellas EmuParadise, que era la mayor o una de las mayores webs de este tipo de contenido que ha habido nunca, y otras. EmuParadise ha cerrado, bueno, realmente no es que haya cerrado, dice que va a reconvertir su modelo de negocio, su manera de trabajar este tema. No ha dicho por qué, pero básicamente en redes se está culpando directamente al Nintendo de esto. Así que vamos a hablar un poco sobre este rifirrafe que ha habido sobre este tema, o anteriormente, ahora y en general nuestra opinión sobre qué está pasando. ¿Por qué se sospecha de Nintendo? Porque estará ya el típico, bueno, ya viene otra vez a criticar a Nintendo esto, que no sé cuántos, que no es que sea cosa nuestra, lo que está diciendo la gente por ahí. Pero por qué la gente se está sacando que Nintendo la que lo está haciendo. A ver, Nintendo lleva ya años tirando abajo sitios de webs, webs de roms, de cosas de estas, especialmente es notable que a lo mejor en RomNation tú te metas y vayan desapareciendo los juegos de las consolas de Nintendo. Progresivamente hay webs en las que tú entras y tienes los de Atari 2600, los de PC Engine, los de las consolas de Sega, de Sony, de lo que sea, y los de Nintendo. Entonces, esto viene pasando desde que Nintendo me introdujo la consola virtual en la Wii. O sea que no viene de ahora, viene de antiguo. Y es evidente que Nintendo, todos sabemos cómo está funcionando ahora, ¿no? Te cogen, te meten el Super Mario Bros. en un emulador o cualquier cosa de esta y te lo vuelven a vender, ya sea en la NES Mini, en la consola virtual o en 400 sitios más. Cosa que hacen otras compañías también. Sega también lo hace, por ejemplo. Pero ya depende de la forma de entender los negocios de cada compañía, a una le da igual. Como es el caso de Sega, que parece que le importa tres pimientos, que la gente sepa que los juegos hay. Total, los están poniendo gratis, muchos de ellos en Sega Forever, oficialmente. Y luego está Nintendo, que no, que es bastante más cerrada con el tema. Sabemos que Nintendo es muy de sus cosas para ellos. Y lo hemos visto, por ejemplo, con cosas que han hecho fans. Los que han hecho fans y tal, los han tirado abajo, los han cerrado. Entonces, es para que veáis un poco la diferencia entre la política que tenga una compañía o tenga otra. Por eso la gente está mirando a Nintendo. Sí, pero... Porque está pasando de largo. Pero esto no afecta ni mucho menos a la Nintendo. Ahora vamos a explicar. Sí. Eso decía yo, la gente está señalando a Nintendo como la culpable de esto, pero realmente, Mooparadise no ha dicho que haya sido culpa de Nintendo. Ha dicho simplemente que por presiones y por situaciones han decidido cambiar la manera en la que van a trabajar en la web a partir de ahora y que van a dejar de ofrecer ROMs. Ellos van a seguir haciendo actividades dedicadas a retro gaming, pero sin hospedar ROMs en sus servidores. Bueno. Esto, la verdad, es que es algo muy importante. Es algo muy importante porque esta web, ya te digo que es la más grande o una de las más grandes de esta temática a nivel internet. Y aunque todavía sigue habiendo bastantes webs que obtienen ROMs de todo tipo de sistemas, que caiga una tan grande y además no solo una, sino que recientemente es que en las últimas semanas han caído como 4 o 5, entre ellas por ejemplo los ROMs, por poner un nombre, pues es un poco peleagudo. Porque si bien va a ser muy complicado que las ROMs en general desaparezcan de la faz de la tierra de internet, siempre va, va, tenemos todo el mundo, casi todo el mundo tenemos ROMs descargados en el ordenador, se pueden descargar por otros medios también, hay paquetes por torrentes, hay muchas otras maneras de obtener los ROMs de las consolas antiguas, pero ya no va a ser tan fácil acceder a ellos. Actualmente o al menos hasta ahora mismo, tú quieres volver a jugar a... pfff, yo qué sé. Mira aquí, miro la estantería de Megadrive. A el... pfff, yo qué sé, que hay tantos juegos. Al... Civil Justice, por poner, de Megadrive. Tú lo tuviste en tu infancia y se apetece vuelve a jugarlo, o has visto un vídeo en Youtube que te ha llamado la atención el juego y si te apetece jugarlo. Ese juego no está reeditado en ningún sitio. Pues tú te metes en internet, escribes Civil Justice, Megadrive, ROM, te la bajas, la metes en un emulador y a correr. Lo juegas, punto. Es muy fácil, porque hay muchas webs que directamente te ponen la ROM, descarga directa, te lo bajas, no tarda ni un segundo con las velocidades que tenemos hoy en día de conexión, te lo bajas y ya está. ¿Qué pasa si todas estas webs cierran o se hace más difícil el acceso? Pues que, a ver, las personas que estaban más metidas en el mundo y yo, vamos a poder seguir accediendo a ellos. Pero a ver, hay un montón más de gente que no pilotan tanto, que a lo mejor no manejan torres, no manejan peer-to-peer, no manejan otro tipo de sistemas de descarga, que van a buscar la ROM en internet y no la van a encontrar, claro. Les van a depender totalmente, o de que alguien le pase un paquete de ROMs, o de que se reediten oficialmente estos juegos. Que no es algo negativo per se. Aquí nosotros siempre hemos hablado sobre la importancia que hay de apoyar las iniciativas oficiales de las diversas compañías para reeditar sus juegos, porque así hablamos con las compañías en el sentido de que pongamos, por ejemplo, cuando ha salido ahora Sega Mega Drive Clashies, le hacemos ver a Sega que esos juegos todavía nos interesan y a lo mejor pueden reeditar más estos juegos, o lanzar incluso nuevas entregas de estos juegos, etcétera, etcétera. O simplemente, coño, que es lo legal, ¿no? Son juegos de una compañía y descargarlos ilegalmente, que son lo que son las ROMs, pues es mejor hacerlo legalmente, ¿no? Pagándole a sus respectivos dueños. Pero, por otro lado, hay otros casos de otros juegos que en las vidas van a reeditarse por mil razones. Porque sean licencias de películas que los indianos puedan obtenerse, porque sean juegos que de por sí no les merezcan la pena a las compañías reeditarlos, porque no van a darle mucho beneficio o ninguno, porque ya no exista siquiera la compañía que lo hizo, por... porque lo que sea, mil motivos. ¿Qué pasa con esos juegos? Que hay que dejar una cosa clara, porque seguramente alguno esté viendo y esté diciendo, a mí esto no me afecta. Yo ya tengo mi colección aquí de juegos originales, de lo que yo quiera, ya tengo bajas mis ROMs de lo que me interesa, tengo el full set de todas las consolas que me interesan, y a mí esto ya no me afecta. Bueno, pues sí te afecta. Sí te afecta porque es una forma, esto es un método de que las nuevas generaciones vayan conociendo estos juegos. O sea, aunque no lo creáis, hay muchos niños o adolescentes que se bajan juegos retro de este tipo, porque a lo mejor han visto algún youtuber decirlo o lo que sea, o han oído hablar de la consola, y dicen, pues me voy a bajar todos los juegos y me los voy a poner a probar. Eso se hace mucho, y eso genera nuevas personas a las que les interese esto, todo este tema. Entonces, incluso con esa visión egoísta de, ande yo caliente, ríe de la gente, de yo tengo ya aquí mi colección y mis cosas y tal, pues incluso con eso, tú tenés en cuenta que cuanto más gente está interesada en esos juegos, más valor tendrán los originales que tú tienes. ¿No? Incluso que no los pienses vender. Si el día de mañana, pues solo quedamos dos que nos interesan estas cosas, pues nadie le va a hacer ni puñetero caso y no van a valer nada. Entonces cada vez habrá más generaciones que tengan que interesar esto. Esto se tiene que ir renovando si no se extingue. O sea, es importante para la preservación. O sea, lo que a nadie le interesa no se preserva. Eso es así. Y oye, aquí nosotros, nosotros no somos eternos. La gente no es eterna. El día que nosotros no estemos, ¿quién va a preservar los juegos que hay ahora? Ni la gente ni los propios juegos tampoco. Si no hay quien se interese por ello, ¿quién lo va a preservar? Y claro, para que haya nueva gente que se interese por ello, tiene que haber un legado cultural y que las nuevas generaciones accedan a ello. Esto del polla viejismo de, ¡ay, los niños rata! Los niños rata, es que no respeta los juegos, es que no sé qué, no sé cuántos. Pues no, lo que tienes que hacer es ir a esos que tú llamas niños ratas y enseñarles. Y explicarles. No, tú tienes un niño en tu entorno y dices, hay que ver este niño que está todo el día jugando al GTA V o al Call of Duty y... Al Fortnite, se han ganado todos los niños locos con el Fortnite. Los niños rata, los niños rata. Bueno, pues vete a enseñarles otras cosas. Que a lo mejor no te hace ni caso, pero por lo menos que sepa que estén ahí. Es una transmisión de legado, porque es que si no... Si es que tenemos el ejemplo en películas, en música, en mil otros sitios. Oye, hay películas, no pocas, que son de épocas en las que nadie había nacido hoy en día. Estamos hablando de las primeras películas que se hicieron. Nadie de los que vivían en el momento que se hicieron probablemente esté vivo hoy en día. Y sin embargo la gente la sigue viendo. ¿Por qué? Porque se conservan, porque existen. Y dentro de 100 años, si hay alguien que sigue viendo esas películas y diciendo Anda, mira, las primeras películas o lo que sea y tal. Pues no vamos a ser nosotros. Van a ser generaciones nuevas. Entonces todo eso digamos que nos toca a todos. Pero con lo que decía, ya que has abierto ahí esa cosa, estamos siendo un poco desordenados el tema. Pero bueno, tú sabes cómo en este canal... Aquí es verdad. Vamos saliendo como uno sale de la cabeza en el momento. Esto es la esencia del caos. Exactamente. Como has comentado antes de que las personas no somos eternas y he pensado que es que los juegos tampoco son eternos. Claro. Porque nosotros tenemos nuestra conexión física, pero los juegos físicos se estropean. Ya está pasando. Ya nos ha pasado a nosotros con más de un juego físico de Mega Drive, de NES, de Game Boy, de Super Nintendo. Que un día dejan de funcionar. Que dejan de funcionar. Porque pones en la consola y no hay manera de que lo leas. Y no es que esté sucio, no es que nada. Es que las ROMs se corrompen. Últimamente, nos está pasando mucho, cada vez va aumentando la frecuencia con la que ocurre. Por ejemplo, vamos donde Juan, y le ves a ya a lo mejor un juego. Oye, ¿este juego de qué es? ¿Es para venderlo? No sé qué y tal. No, ese lo han traído para repararlo. Estoy hablando de juegos de Mega Drive, de NES, de Super, cosas así. ¿Y qué quiere decir repararlo? Que es un juego original. Con su cajita, su manual, todo perfecto. Pero el cartucho ya no va. Y no va porque a alguien se le ha caído al suelo. O porque lo haya metido en el agua. No, no. Es que llega un momento que muere. Estos no son eternos, tarde o temprano. A lo mejor falla a los 20 años de haberlo fabricado o a los 50. Pero tarde o temprano va a fallar. Y muchas veces hay que repararlo y todo eso tiene un mantenimiento. Dentro de 100 años, pues, todos estos juegos que tenemos aquí probablemente no funcionen. Si siguen ahí, entonces, todo eso se va a echar a perder. Y hay manera de solucionarlo. Hay manera de solucionarlo. Play llanamente, te bajas la ROM de Internet y le vuelves a grabar una EEPROM y lo metes en el cartucho. Así es como nos arregla Juan. Así nos arregló el Sinovite 3, por ejemplo. El Sinovite 3 nuestro de Mega Drive tenía un fallo cartucho que no arrancaba. No arrancaba, pasaba una de estas cosas. Se había estorpeado con el tiempo. Y lo que hizo fue regrabar otra ROM con el mismo juego y meterse la cartucho. Es decir, repararlo. Para que diga, eso es una REPROM, eso es un no sé qué. Es una reparación. ¿Qué es eso? O lo tiras a la basura. No te sirve para más. El resto de cosas son originales. Pegatinas original, manual original, caja original. La placa original. Esto pasa con un montón de cosas. Con los coches, por ejemplo. Los coches antiguos. Mira, nunca me meto a hablar de coches. A mí que me gustan mucho. Pero esto pasa lo mismo. Hoy en día, un coche clásico que tú lo ves y está bonito, está todo nuevo, está perfecto. ¡Hala, qué guay, qué bien conservado está! No, hijo. A lo mejor ese coche se ha pasado 20 años en un gallinero. Con cagadas de rata por todas partes. Y lo que han hecho ha sido restaurarlo. ¿Y cómo lo han restaurado? No ha venido Doraemon con un pañuelo mágico y ha hecho así, plaf. Y lo han dejado como nuevo, como estaba el primer día. No, no. Se ha restaurado. Refabricando piezas originales hoy en día y cambiándolas o buscando otras originales que estaban bien y se ha reparado. Eso es así. Las cosas no son eternas. Si tú hoy en día te compras un coche de los años 30, pues te garantizo que ese coche ha pasado mil historias y si está en buen estado es porque le han arreglado cosas. Porque con los juegos pasa exactamente lo mismo. Total, que nos vamos desviando del tema. Los juegos y las consolas. Hablábamos de la preservación de videojuegos. Las ROMs no solo sirven para piratear. Sirven, como estamos hablando, para DOA conocer catálogo. Sirve para reparar juegos físicos. Sirve para preservar. Es lo que quiero llegar a entender. La preservación de videojuegos no es importante. Es vital para que esta industria sobreviva, como he comentado antes. Es vital para que esto no sea simplemente un negocio, para que esto vaya más allá. Para que esto se conserve como medio de arte, que es lo que es. Para que esto no sea simplemente algo que se manufactura para usar, correr y gastar. Eso que está diciendo es importante porque muchas veces sacamos enseguida aquí la pechera y empezamos a darnos golpes de... Ay, es que las compañías hoy en día solo miran por el dinero y no por la grandeza de los juegos de antaño y no sé qué, no sé cuántos. Y al mismo tiempo estás tirando mierda contra temas de emulación, de preservación de juegos, de todo esto. Es que es contradictorio porque precisamente eso se hace sin ánimo de lucro. Para conservación y para que las compañías no se limiten simplemente a... Ellas van a dar su negocio y no se dedican a mantener estas cosas. A ver, digo yo que Nintendo tendrá su archivo con todos los juegos de la historia que ha hecho y los tendrá allí guardados. Yo lo dudo. Yo creo que sí. No suelen hacerlo las compañías, por eso lo dudo. Déjame que hable. Déjame que lo explique. Yo creo que Nintendo lo tiene. Tiene su archivo con todos los juegos que ha ido haciendo incluso. Habrá ahí betas y cosas así. Pero es un caso excepcional. Porque yo creo que es la única que hace eso. Nintendo incluso tiene su pequeño museito allí en la Nintendo Store. En Nueva York y demás. Ninguna otra compañía hace eso. Sega no lo hace. Sega cuando te saca un recopilatorio de estos. Del Mega Drive clásico o lo que es eso. ¿De dónde creéis que sacan las ROMs? ¿Qué creéis? Que tienen un archivo allí y lo que sea y lo sacan ahí. A veces algunos juegos pasan. Por ejemplo, cuando hicieron el Sony Mega Collection de Gamecube. tirando sus archivos. Pero hoy en día pues una compañía como este, este tipo no mantiene esas cosas. Entonces lo que hacen es que se meten a internet y la bajan de ahí. Eso se sabe. Está demostrado. O sea, se han abierto recopilatorios oficiales. Y se han visto que eran las ROMs con el Dump de tal tiempo de no sé qué de lo que sea. Es una versión que se han bajado de internet. Es que eso es lo que te está diciendo. Nintendo lo ha hecho precisamente. También. Es que Nintendo lo ha propias. En la NES Mini y en la Super Nintendo Mini las ROMs son las que están en internet. No porque coincida solo el CRC y tal. No. Es que te vienen con la firma de quien dupeó el juego. Son gente que los ha subido. Excepto obviamente Star Fox 2. Tal, por ejemplo, cuando se puso en la consola virtual el Airbound Zero. Que lo llamaron Airbound Beginnings. Eso también es por comodidad. Porque en ese archivo que tengan debe de haber miles de juegos y versiones. Porque ya no son un juego sino versiones distintas. Entonces por comodidad se meten a internet y se bajan la que les interesa. Pero es que si no tuvieran el archivo ese que yo digo. Que yo creo que es Nintendo la única que lo tiene. Star Fox 2 no existiría. No. Porque no estaba liberado, no estaba en internet. Y nadie lo tenía. Solo tenía Nintendo. Eso han ido ellos a su archivo. Que insisto en que yo creo que Nintendo es la única que lo tiene. Y han hecho plum. Star Fox 2. Y lo han metido. Igual que se sabe que por ejemplo Capcom tiene las betas de Resident Evil Zero de 64. Las tiene ahí. Porque cuando han reeditado el Resident Zero Remaster salían ellos jugando. O sea lo tenían. Tienen su archivo allí con sus cosas. Que bueno. No digo que todas las se ven como Nintendo. Pero alguna tendrá algunas cosas. No. Todas tienen algunas cosas. Pero un completo no lo tiene ninguna. Ni Nintendo siquiera. Lo que les estaba diciendo. El Airbound Beginning. El Airbound Zero. Que se subió creo que a la consola virtual. De Wii U si mal no recuerdo. No. O si porque la NES Mini no está. Es la versión que hay filtrar en internet desde hace años. Pero es que es exactamente la misma. Con el de la firma de dupeo. De quien lo dupeo subía. No lo han sacado de su. Es un juego en release. Y ellos no lo han sacado de su armario. Han cogido la versión que está liberada. Incompleta de internet. Y han publicado como oficial. Que está incompleta pero está completa. Se puede jugar perfectamente. O sea que. Ven lo que hay ahora mismo. Le hicieron cambio. Le cambiaron el nombre por ejemplo. La pantalla de título está cambiada. Pero es el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que. Obviamente la preservación de videojuegos pasa. Necesariamente. Por la ROMs. Y por la emulación. Hoy en día no hay otra manera de preservar juegos. Que no sea esa. Además es que es importante. Porque. Es que no tenemos una asociación de preservación de juegos. Como si la hay por ejemplo de cine. O de música. No tenemos la asociación de preservación de la historia del juego. Que vaya almacenando ROMs y tal. No lo tenemos. Y a los hammers. Y a los hammers. Entre comillas. Tienen logos muy gordos. Y estas cosas. Pues normalmente se les importa tres pitos. Pues en otros campos si tienen ese cuidado. Ya digo. En el cine. En la música. Se genera. Hay asociaciones. Y hay cosas. Para preservar. Los archivos. La historia. De cada medio. Pero aquí. Y aún así. En el cine. Gran parte de los orígenes del cine está perdido. Sí. Igual que hay perdido gran parte de los orígenes de la literatura. Y de los juegos. Gran parte de los orígenes de la música. Gran parte de todo. De los propios juegos. Hay juegos. Y no pocos que ya se han perdido para siempre. Sí. Se han perdido. Porque tuvieron una tirada ultra limitada. Y ya no queda ningún juego en condiciones. O porque no llegaron a salir. O por cualquier cosa. Hay juegos que se han perdido para siempre. La cosa es que no vaya más. La cosa de la debacle es. El debate que está habiendo en redes es por un lado. Hay que ver que se están cerrando estas webs. Y lo que estamos diciendo nosotros ahora. Lo importante que es la preservación de videojuegos. El problema enorme que hay. Con estos tipos de cierres. Porque claro. Estás haciendo mucho más difícil el acceso. A la población. A estos juegos antiguos. El beneficio que hay para las empresas. Aunque muchas veces no se den ellas cuenta. De que la gente pueda acceder libremente a estos juegos. Porque es que decirlo claramente. Muchos de los gentes que hoy en día juegan a muchos de estos juegos clásicos. Que siguen sacando juegos hoy en día. Muchos. Los han conocido por emulación. Eso tienes un ejemplo bien cerca. Yo misma. Yo soy un ejemplo de ello. No me refería a eso. Pero también. También nosotros que estamos muy metidos en el fandom de Sonic. Lo vemos a diario. A diario. Porque Sonic es una franquicia orientada principalmente. Siempre lo ha sido. A niños y adolescentes. Siempre. Y aquí siempre están entrando fans nuevos. Y entonces tú ves que un charalillo de 10, 12 años o una cosa así. Resulta que conoce y se ha jugado por los Sonic de la Master System. ¿Por qué lo ha hecho? Porque le gusta Sonic y quiere jugarse todos los juegos que pueda. Pero para eso ha podido entrar a internet a bajárselos o lo que sea. Hombre, hay otras vías. Pero es un ejemplo que os ponemos. La mayoría los han conocido así a base de emuladores. El día de mañana cuando se haga lo redita o lo que sea y tal. Van y lo compran. Pero van y lo compran porque lo conocen. Si no lo conocieran. Hay muchos fans de Sonic que han conocido la historia del Eriza. Los Sonic de Mega Drive. Todo eso. Que ni habían nacido. Se han empezado a interesar con los juegos nuevos. Y los han conocido por eso. A base de tiras de emulación. A ti de hecho te ha pasado incluso con algunos Sonic. Con muchos. Es de lógica. ¿Quién en su sano juicio aquí viviendo en España conocía el Sega Sonic Arcade? Por ejemplo. Por ejemplo. Que es un arcade que ha salido en todo el mundo. Pero es muy escaso. Muy raro. Muy raro. O el Knuckle Coyotex de 32X. No es tampoco muy conocido. O yo que sé. Sonic Triple Tab. Por ejemplo. El primer Sonic Drift. Que eso lo ha salido en Japón. O el Space Sky Patrol. Estamos hablando de Sonic como ejemplo. Que lo podéis aplicar a cualquier saga. Estaréis pensando. Ay sí. Pues me estoy acordando de aquel Final Fantasy. Y que eso lo ha salido en Japón. O de aquel otro que tal. O sea. Lo tenéis ejemplos en toda la serie. Lo mismo. Y la gente. Vosotros mismos os habrá pasado. Bueno. ¿Cuántos fans hay de Airbound? Muchos. Y Nintendo no ha empezado a reeditar Airbound hasta hace poco. Y en Europa nunca nos ha llegado ningún Airbound. ¿Cómo lo han conocido? ¿Y cuántos fans de Airbound hay en España? A para atrás. Lo creo que hay bastante. Y cómo lo han conocido. Entonces. Si hasta hace poco no se había reeditado. Y llevan años ahí. ¿Qué pasa? Que todos han hecho con una copia del de Super Nintendo. Precintada perfecta. Por mil euros. ¿No? Todos han hecho con él así. Y han comprado y lo han jugado. No. Se ha hecho por emulación. Y claro. Todo ese fandom. Que se ha creado de Airbound. Ahora pide más Airbound. Y gracias a ellos se han reeditado oficialmente. Y si el día de mañana te sacan un Airbound nuevo. Va a ser gracias a ellos. Y mucha gente que la mayoría de ellos ni siquiera había nacido cuando salió el Airbound. El original. ¿Veis por dónde vamos? O sea. Cuanta más gente haya interesada en algo. Más probabilidades de que sobreviva. Pero es que esa gente. ¿Por dónde lo ha conocido? Por emulación. O poco más. Es que no hay realmente. Yo que sé. Hoy en día cualquiera quiere jugar a Airbound. Y dice. Bueno me lo puedo descargar de la consola virtual. Pero eso es ahora. Ahora. Y eso es a raíz de esto que estamos diciendo. Porque la gente lo pedía. Pero la gente que lo pedía. ¿De dónde ha salido? Chrono Trigger. Por ejemplo. Chrono Trigger. Es mi juego favorito. Junto con Sony 2 de Master System. Sony 2 de Master System es mi favorito. En parte. En gran parte por la nostalgia. Pero si apartamos el factor nostalgia. Mi juego favorito es Chrono Trigger. Ese juego no ha llegado a Europa. Hasta la revisión de Nintendo DS. ¿Vale? ¿Y tú ya lo conocías de mucho? Yo lo conocía de mucho. Mucho antes. ¿Cómo? ¿Qué milagro es ese? Yo no. Es que tuviese un tito en Estados Unidos. Que me trajese un cartucho de Chrono Trigger. Usa para jugarlo en mi Super Nintendo. Aquí. Primero porque no tenía Super Nintendo. Pero bueno. Para jugarlo aquí y tal. Ni tenía un amigo que lo tenía. Que se lo había traído su tito de Usa. Tampoco. Yo no era alguien especial. Yo era una persona. Como tantas otras. Que un día. Yo te lo recomendaron. Lo viste por ahí. Te llamó la atención. Descargué el arroz. Lo jugué y me encantó. Simple y llanamente. Como yo. Muchísima gente. Muchísima. O traducciones. O que nunca llegaron a traducidos. Por mil razones. Aquí hemos hablado muchas veces de los temas de las traducciones de juegos y tal. O que no han llegado a traducidos aquí. Pues hay gente que se dedica a traducirlos como fans. Publica esas traducciones. Con parches. Trabaja y lo juega. Traducido. También es una manera de que la gente sea fan. Y ese tipo de cosas no se pueden hacer sin la emulación y sin las romas. Por eso es tan importante. Por eso. Y por la propia preservación. Porque si tú dices. No. Yo tengo aquí mi instante llena de juegos. Está preservado. Lo tengo aquí. No. Estos juegos se pudren. Se van. Se estropean. Mañana. Mañana Dios no lo quiera. Te cae una maceta en la cabeza. Vas para adelante. La gente que tienes en tu entorno. No. Esto. Sé que suena duro. Pero es así. Y hemos conocido casos. La gente que tienes en tu entorno. Entre el drama y lo que sea y tal. Y los juegos le importan tres pimientos. Y todos esos juegos que tienes. O acaban mal vendidos en el casco en verdes. Y gracias. Porque por lo menos siguen para adelante. O acaban en la basura. Que hemos sabido de casos. Que han pasado estas cosas. Y bueno. Si son juegos comunes. Pues vale. Pero ¿y si tienes una beta de un juego raro de lo que sea o tal? Que. Yo que sé. El Resident 1.5. Y si lo tienes ahí. Que la versión que han liberado. No es la más avanzada. Por cierto. Ese juego. Hay betas más avanzadas de ese juego. Y no se liberan. El famoso Resident Evil 1.5. Bueno. Y si a la persona. Una de estas personas que lo tiene. O la beta de Sonic 1. Tan buscada la beta de Sonic 1. Ahí está el caso de. Precisamente. Ese santo grial de Sonic. ¿Cuánta gente la tiene ahí en su estantería? Pues a lo mejor hay tres o cuatro en el mundo. Pero a esos mañanas les pasa cualquier cosa. No lo quiera. Pero les pasa cualquier cosa. Y esa beta puede acabar en la basura o peor. Precisamente ese caso de la beta de Sonic 1. Hay un ejemplo muy claro. Hay localizado varias gente que tienen betas de Sonic 1. La beta del Toy Fair de 1990. Aquella tan extraña. No. Pero hay otras betas de Sonic 1 que están localizadas. Que se sabe quién las tiene. Pero no se pueden dumpear o no se pueden liberar por mil motivos. Una de ellas es un ejemplo que hay. Que además se conoció hace relativamente poco. Es un caso real. Y fastidia bastante. Pero es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Hay una persona que se tiene localizada. Y que se sabe que tiene una beta concreta de Sonic 1. Esta es la que Green Hill tiene los girasoles morados. Hay algunos cambios. El layout de Green Hill las to 1 son totalmente distintos. Esto es una beta cercana al final. Pero todavía bastante diferente. A la que conocemos. Con que tienen los ovnis en Marvel Zone y tal. Sí, en Marvel Zone en segunda fase hay ovnis en el cielo. Que dirás, bueno, son detalles menores. No, cuidado. Eso es lo que se ve. Pero lo mismo. Tú luego te pones a indagar en la beta. Y encuentras material que no está visible. Pero que está perdido ahí. Eso ha pasado muchísimas veces. Te enseñan una beta de lo que sea y tal. Bueno, pues si parece igual que el final. Te pones a escarbar los archivos y dices, mira, todo este código basura que no utiliza ni la propia beta. Resulta que tiene aquí sprites descartados, fases descartadas. Eso pasa en la beta que tenemos nosotros de Sonic Heroes. Sí. Nosotros tenemos una beta de Sonic Heroes. La liberamos, está por ahí. La podéis descargar hasta en el canal. De Sonic Heroes de Geekyuu. De Sonic Heroes de Geekyuu. Tú lo juegas y es la demo del E3. Es la demo que llevaron al E3 cuando estuvieron... Tú estás jugando y dices, pues parece una beta. O sea, una demo. Es una demo. Es una demo. Es una fase de Sonic Heroes y ya está. No noto cambio. Es una demo. Hay algunos cambios pequeños. Por ejemplo, algunas diferencias en la música. Pero son cosas muy ligeras. Pero lo gordo está dentro. Cuando te pones a explorar los archivos, encuentras restos de un Chao Garden. Cosa que no está en la versión final. Encuentras restos del motor de Sonic Adventure 2. Que eso no está en el final. Que es otra de las evidencias de que Sonic Heroes nació como Sonic Adventure 3. Hay cosas que dices tú, coño. Esto es muy interesante. No puedo jugar directamente con ello. Pero es muy interesante. Todo esto se encuentra gracias a la preservación de juegos. De encontrar estas versiones, prototipos de juegos que han salido o no han salido a la venta. También juegos que no han llegado a salir nunca. Ease and Release. Que se puede encontrar y es otra pieza del puzzle de la historia de los videojuegos que tenemos aquí. Bueno, que no has contado al final la anécdota. Ah, sí, la anécdota de Sonic 1. Hay una beta, esta beta conocida de Sonic 1 que está localizada. Se sabe quién la tiene. Y esta persona está dispuesta a liberarla y dumpearla. El problema, que esta persona lo tiene porque era redactor en una revista de videojuegos en los años 90. En su día, esta persona vivía con sus padres. ¿Vale? Joven. Una persona joven vivía con sus padres. Y los juegos, todos los juegos que tenía, están en casa de sus padres. El problema, que está peleado con sus padres. No puede, no pueden verse, no puede ir a su casa de sus padres. Y todos sus juegos están allí. Incluida esa beta de Sonic. Incluida esa beta de Sonic. Y vete a saber qué más habrá allí. Efectivamente. Vete tú a saber lo que tiene allí este hombre. Y lo he dicho muchas veces. Mira, yo quiero hacer esto, pero no puedo ir a casa de mis padres porque cada vez que me acerco me amenazas con una escopeta. Es americano. Se me cae. Adiós el móvil. Bueno. Que eso. Cuando se acerca a su casa, sale el típico resnet con la escopeta. Y dice, ven, que van a jugar al Resident 7 de verdad. Sí. Y no puede. Y por eso está haciendo un peor a esa beta de Sonic 1. Y la han intentado de mil maneras. Han intentado acercarse a gente que no es su hijo. Para intentar razonar con el padre. Dejame sacar estas cosas de tu hijo. Y el padre se niega en redondo a que nadie toque nada. Y no quiere saber absolutamente nada relacionado con su hijo. ¿Y sabéis qué pasa? Que mañana los padres pasan a mejor vida. O le das la rechucho y en un arrebato lo tiran a la basura. O lo destruyen todas las cosas de su hijo para no acordarse de él. O van para adelante y acaba todo en la basura. Y adiós. Una beta de Sonic 1 menos que hay en el mundo. Como hay muchas. Lo digo acá, evidentemente. Porque cuántas puede haber de ese concepto. Esa build probablemente ninguna más que esa. Pues esto es un ejemplo. Un ejemplo de las mil cosas que estarán pasando por ahí. Y por eso es importante. Todo esto de la preservación en la medida de lo posible. En este caso concreto está esperando. O esta persona está esperando a que sus padres se mueran. Para ir a recuperar sus cosas. Bueno, y vamos a ver qué se encuentra. Porque lo mismo. Porque puedes decir. Mira, el escenario ideal. Se reconcilian o lo que sea y tal. Yo qué sé. Van a un programa tipo sorpresa, sorpresa. Y mi hijo no sé qué. Ay, sí que bien. Y ya llega y va a hacer así con la beta. Vale, ya la tengo. La pone en la consola. Uy, va. Si no funciona. Si no funciona. ¿Qué ha pasado aquí? Y lo abre y está oxidado. Se ha corrompido la ROM. Y es irrecuperable. Como pasó con una beta de un Sonic también. Sonic Generations de PSP. Se perdió. Sonic Generations de PSP. Ojo. Reconsiderad. Una beta de Sonic Generations para PSP. Sonic Generations no salió en PSP. ¿Vale? Pues hay una beta de Sonic Generations para PSP. ¿Y qué pasó? Que el disco en el que estaba. Estaba picado. Y era irrecuperable. Porque se dejó a la intemperie allí durante años. Y se fue así. Y dio el disco. ¿Y ahora qué? Perdió para siempre. Porque además no hay copias. Se va a hacer. Como esos casos muchos. Hablamos de casos de Sonic porque es un tema que conozco más a fondo. Pero pasa con todo. Con todo. Absolutamente todo. Cualquier franquicia que os imaginéis que os guste. Hay juegos cancelados. Y hay juegos perdidos. Seguros. Y juegos que no se conocen. Seguros. Y versiones preliminares de juegos que son distintas a las que conocéis. Segurísimo. El Resident 1 de Game Boy. Que ahora hacen repros y lo venden por ahí en Ebay y de todo. El Resident 1 de Game Boy está ahí gracias a esto. Si no, no habría llegado a ningún sitio. Lo tendría con suerte Capcom allí apalancado en sus oficinas. Como la beta del Resident 0. Y allí se quedaría. Con suerte. Precisamente hace poco se conoció la existencia de una versión del Battletoads Arcade. Para Game Boy. Terminada. Que tiene rare. De hecho lo encontraron hace relativamente poco tiempo. Estaban haciendo otra movida y se encontraron las ROMs en su ordenador. Y la compilaron y funcionaba. Y está terminado el juego. Pero no se lanzó a la venta en su momento. Y ahí está. No pueden relanzarla. No pueden hacer nada. No pueden... Nada. Lo tienen ellos. Y ya está. Han enseñado algunos vídeos. Algunas fotos. Pero... Que lo mismo. Lo mismo un día. Aparece esa ROM subida de repente a una de estas webs. Sí. Misteriosamente. Misteriosamente. Que tampoco sería la primera vez que pasa algo así. No. Ni mucho menos. Y dice la gente. Hostia. Mira lo que hay aquí. ¿Quién ha subido esto? Lo subieron hace una semana. ¿Quién habrá sido? Anónimo. Anónimo. ¿Quién habrá sido? Pues a veces los propios desarrolladores y tal dicen. Oye. Es que esto no quiero que se pierda. Claro. Mira él en el canal de John Barton por ejemplo. Él está buscando sus archivos ahí. Está encontrando betas y cosas. Y las está documentando en YouTube por lo menos para que no se pierda. Porque muchas veces por temas legales no se puede... Los empresarios no pueden liberarlo oficialmente. Muchas veces por eso. Por copyright. Por temas de derechos. Por mis movidas. Pero los desarrolladores normalmente quieren que se conozca ese trabajo. Y les gustaría que eso fuese de dominio público. Pero no se puede. Y pues a veces aparecen misteriosamente por ahí cosas. Y otras veces no son misteriosamente. Es gente que se dedica a la investigación. A la preservación de videojuegos. Que van por ahí comprando roms. Y vetas para liberarlas. Eso es así. Y también hay mucha gente que es todo lo contrario. Son coleccionistas de betas. Que las compran para tenerlas puestas en el armario. Y decir yo soy muy chulo. Porque soy el único que tiene la copia de lo que sea. Y hay que se pudra. Y se pudre. Y se pudre. Me lee que se pudre no es una frase hecha. Se pudre. Así, así. Eso me da un coraje. Porque coño. Me parece muy bien que quieras tener algo exclusivo. Pues ve. Para ti. Para ti la perra gorda hijo. Pero. Coño. Por lo menos tú un pedalo. Mínimo. Consérvalo. Protégelo. Presérvalo. Lo que sea. Que eso que tienes ahí. Para ti será un tesoro. Pero es mucho más importante que cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Más importante que tú mismo incluso. Así que. No. En fin. A lo que íbamos. Que nos estamos yendo un poquito. Bastante por las nubes. Se habla de estos temas. Se ha levantado la polémica. En que. El cierre de este tipo de webs. Realmente. Es por la piratería. O porque es. Hay gente que incluso se alegra. Que se cierren este tipo de webs. Porque es piratería. Obviamente. Si tú te estás bajando la ROM. Luego no te estás bajando la ROM de la consola virtual. Que perdóname que dude de eso. Pero bueno. Porque hay mucha gente que en vez de. Comprarse oficialmente. De la consola virtual. O de recopilatorios. De lo que sea. Un juego clásico. Se baja la ROM. Se la mete. En un emulador. Y juega y punto. Luego no lo compra oficialmente. Y eso daña a las compañías. Obviamente. Pero. Siendo juegos tan antiguos. Aunque. Las compañías. Cada vez se están dando más cuenta. Del filón económico. Que es explotar. La cultura retro. Cada vez se hacen más cosas. Se sacan más recopilatorios. Se les saca más dinero. Pero. Realmente. El. Daño. Entre comillas. Que hace descargarte ese juego. Ilegalmente. Que tampoco. Es ilegal. Pero. Tiene ahí como. Un verodea legalidad. Más que ilegalidad. Pero bueno. Hay un vacío legal. Hay un vacío legal. Realmente daña tanto a las compañías. Porque si. Hay gente que no. No se lo compra. Se lo baja y ya está. Pero normalmente. También hay gente que se lo compra. Y a lo mejor. El que lo quiere jugar y ya está. No se complica la vida para comprárselo. Si no lo pueden jugar. Piratar no lo juega. Es muy fácil. Mañana sale. Va a salir en Switch. Lo que hemos explicado antes. Sale un juego. El juego X. El que sea. Lo van a reeditar por primera vez en Switch. Pues la gente que tenga la Switch. No puede piratear. Entonces. Bueno. Ahora si se puede. Bueno. Da igual. Pero se lo van a comprar al original. Porque por ese juego solo no se lo van a andar pirateando. Vale. Pero hay gente que ha conocido ese juego. Porque se lo ha bajado antes de otro sitio. Lo que os decíamos antes. Si se reedita. Y alguien está dispuesto a comprar lo original. Es porque antes lo ha jugado de otra forma. Lo ha conocido de otras maneras. De un modo u otro. El beneficio está ahí. Aunque en un momento dado. Que sí. Que tenemos la imagen de. El que llega y dice. Yo no me compro una original. Me lo bajo aquí y todo. Pim pam pum. Que luego está también el listo. Que hay mucho listo. Que presume de. Ay no. Pero es que estáis pirateando juegos retro. Estáis pirateando juegos retro. Y luego resulta. Que el 98% de sus juegos. Los ha comprado en Ebay de segunda mano. Que eso que a la compañía le importa tres pimientos. Que para la compañía es piratear lo mismo. Porque no ve dinero. No ven un duro. Vale. Los ha comprado en Ebay. Y su dinero ha ido a parar. Al tipo que se los ha vendido en Ebay. Y se acabó. ¿Eh? Que eso es así. O sea. Aquí muy de la ley. De. Ay no. Pero es que. Yo doy mi dinero a la industria. No. Tú se lo estás dando el señor que te lo ha vendido. Que eso también pasa mucho. O sea. Miraros también un poco el ombligo. Antes de decir cosas. Decir. Bueno. Vale. Pues yo no he pagado a la compañía. Yo no he pagado al que lo ha hecho por. Por. Tener el juego. Ok. Pero gracias a eso lo tengo y lo he conocido. Y si mañana me lo reeditan. Para una consola moderna. Pues. Me lo compraré. Y ese dinero si irá al creado. Ajá. Del juego. Nosotros lo hacemos mucho. Sí. Por ejemplo. Mañana nos reeditan. Lo van a hacer. El Sonic 1. La Switch. El Sonic 1. Vale. Está anunciado para Switch. En los EIGs. No sé que le meterán de nuevo. Muchas cosas. Pero. ¿Cuántas veces tenemos nosotros el Sonic 1? Muchas. ¿Cuántas veces lo hemos comprado? Muchas. De todas las formas posibles. Y volveremos a pasar por caja para comprarlo. Eso es así ¿no? Sí. Pues es exactamente lo mismo. Porque. Sabemos que ese dinero. Pues va. Por lo menos. Legalmente. A la compañía que tiene. Los derechos del juego. Que también hay mucho que dice. No bueno. Pero es que como los que crearon el juego originalmente. Ya no están ahí. Bueno pues mire. Eso es como funciona el mundo. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es así. Pues el que tiene los derechos de lo que sea. Es el que se lleva al beneficio. Tú sabrás. Oye. Si el señor. Menganitez. Hizo un juego que a ti te gusta mucho. Y a ti te. Y tú quieres que el dinero tuyo vaya al señor Menganitez. Pues llamas al señor Menganitez. Y dices. Oye. Mire que le quiero mandar dinero. Ah. Muy bien. Muchas gracias. Trae. ¿Eh? O cuando el señor Menganitez venga a hacer un Kickstarter. Pues tiras dinero incluso aunque sea algo que no te interese. ¿No? Si tú tanto quieres darle tu dinero al señor Menganitez. En vez de a la compañía malvada. Que solo quiere ganar dinero. Vendiendo el juego que hizo el señor Menganitez. Pues le mandas el dinero directamente a él. Llevamos mucho de superhéroe. Y de decir esto y aquello lo demasiado. Y luego la gente hace otras cosas por detrás. Pues eso. Que. Está por un lado el tema de la piratería. ¿Es piratería? Sí. Pero es que el beneficio que ofrece el poder tener estos juegos disponibles. Es mucho mayor que el daño que hacen realmente las compañías. El que nos descarguemos ROMs. Sinceramente. Porque sí. Lo que nos estamos diciendo antes. Pongamos ejemplos claros. Yo que sé. Metroid. ¿Vale? Vamos a... Estamos hablando mucho de sagas de Nintendo. Porque la compañía que digamos tiene la cara. Pública. Sobre la... Contra este tipo. A la que se le está culpando mayoritariamente. Se le está culpando esto a Nintendo. Yo personalmente. Creo que no es la única culpable. Y que se le está culpando a lo mejor ahora mismo. Cuando a lo mejor no es ella. ¿Vale? También hay leyes. Porque Emu Paradise no ha dicho en ningún momento que haya sido Nintendo la que le haya dicho nada. Nosotros lo decimos porque lo que está diciendo la gente. Pero no es que estemos diciendo nosotros que ella sea culpa de Nintendo. Ni que estemos de acuerdo en que sea culpa de Nintendo. Muchas veces pasa que el país no sé qué. Ha sacado una nueva ley. De derechos de autor o de lo que sea. Y tira eso abajo. Y el país no sé qué está fastidiando continuamente a los de la web para que lo tiren abajo. Y dicen, bueno, que así esta web es internacional. Pues simplemente con que no salga en ese país, pues no. Son así las cosas. Y muchas veces la echan abajo. Y claro, mientras los de la web no sean claros en quién es el que les está torpedeando, pues no sabemos quién ha sido. O sea, que no tiene... Y que pueden haber sido muchas compañías. Lo mismo puede haber sido... Vete tú a saber. Hace relativamente poco tiempo, bueno, relativamente hace unos años, Konamito, tenés una página web sobre juegos de MSX. Y Konami le pidió que quitase todas las ROMs de juegos de Konami de MSX. Y estamos hablando de un ejemplo que ha sucedido aquí en España. Y ya ves tú lo que está haciendo Konami con los juegos de MSX. Nada. Ni un triste recopilatorio. No, porque se está culpando directamente en redes a Nintendo. Pero yo creo que esto no es solo culpa de Nintendo. Sí es cierto que en unas declaraciones recientes, Nintendo dijo que quería reforzar la lucha contra la juez de emulación, contra la piratería y ese tipo de cosas. Así que puede ser que sea ella. Por ejemplo, en cualquier caso, da igual quién haya sido, sino en general, ¿por qué se está haciendo esto? Sí, es evidente que hay intereses económicos en esos juegos. Incluso las propias webs que los hostean, de estas de piratería, los ROMs, ganan dinero con eso. Pero ganan dinero con los anuncios que publican en la web, no directamente con las descargas. No es lo mismo que tú digas, te quieres descargar Super Mario Bros, te me tienes que pagar un euro, a entrar en la web, te lo bajas gratuitamente y te sale un banner arriba, que si quieres le das, si no, no. Y con ese banner, si tú pinchas, le das dinero al dueño de la web. Sí, no deberías estar ganando dinero con ese tipo de cosas, porque estás ganando dinero con el trabajo de otros. Pero, por otro lado, realmente solo estás ganando dinero con las visitas a tu web, ¿no? Y de alguna manera se tienen que mantener esos servidores tan enormes para mantener esta cantidad de datos. Así que digamos que eso es un tono un poco gris, ¿vale? Sería mejor que fuese todo totalmente gratuito, sin publicidad. Pero no siempre se puede mantener eso así gratuitamente. Otra cosa, estamos hablando de ROMs, pero esto no se limita solo a las ROMs. No. No solo a las ROMs, o ISOs, en el caso de los discos. Carátulas, manuales, cajas, que ves a... me hace... yo es que no sé qué pasa por la cabeza de alguno. Ves a alguien que está haciendo reproducciones de cajas, de juegos, y ves que vienen dos o tres y se le tiran al cuello, porque cómo puede estar haciendo falsificaciones, pero eso qué es, que es una estafa, es un timo, es un no sé qué, tiene que dejar bien claro que no son originales, que tal... Bueno, eso también forma parte de la preservación. Hay webs, dedicadas específicamente a lo mejor a un sistema concreto o algo así. Por ejemplo, está SMS Power, que se dedica principalmente a Master System. Tienes carátulas, tienes manuales, tienes de todo. O sea, ya no estamos hablando solo de la ROM, sino la propia carátula, el propio manual del juego es historia. O en un momento dado, si quieres, aquí lo hemos hecho alguna vez, hacernos uno, que hombre, luego evidentemente no lo puedes vender como original. Ahí sí, no puedes decir, ay mira, es original, y lo has hecho tú, ¿no? Hay que identificar que es una repro. Y en la medida de lo posible, si tú vas a vender un juego con una caja que se haya reproducido, lo que sea, dejar bien claro que es así. Pero también es parte de la preservación. Y hoy son las ROMs, pero mañana le puede dar a la compañía lo que sea por tirar abajo webs de este tipo. Con portadas, o con manuales, o con lo que sea. O incluso webs tipo Sega Retro, que son wikis específicas, pues de lo que sea. Tienes la wiki de Final Fantasy o de lo que sea y tal. Les puedes dar por tirar abajo eso. Pero al fin y al cabo también están utilizando su nombre. Y ahí lo que está es la historia y datos que no habría otra forma de encontrarlos. Que muchas veces las propias compañías van a estos sitios en busca de material. Me estoy acordando, por ejemplo, del Ultimate Mega Drive Collection. Que en América se llama Sony Genesis Ultimate Collection. Y el recopilatorio de Mega Drive que salió al PUBG 360. Sí, el museo este que tienes, en el que hay portadas de juegos, es un portada sacada de Internet. ¿No es ahí donde venía alguna que era esa, por ejemplo? De hecho, se les coló algún fan-made. Por eso. O sea, portadas custom que había hecho gente, no que no eran originales, y la metieron en el juego. Tú a veces dices, uy, esa no es la portada que tenía el juego. Esa no es la portada original. Se la han colado. Porque ves que a lo mejor es la portada europea con el árbol japonés. Porque a alguien le ha gustado más que tenía el árbol japonés y le ha hecho así. Y han cogido y han dicho, ah, pues sería esta. Pum, y la han metido. Todo eso también ha salido de Internet. Y eso luego afecta la preservación de la historia de los videojuegos. Que ya no es solo simplemente poder acceder fácilmente a un juego para jugarlo, o para conocer sagas, o lo que sea. Es que luego, cuando pase el tiempo, ahora mismo estamos vivos personas que hemos vivido esto. Pero conforme vaya pasando el tiempo, es que ya está pasando, se reescribe la historia. Y hay gente más joven que no lo ha vivido, y que si en el recopilatorio oficial de Sega te dice que la portada de ese juego es esa, cuando nosotros sabemos que no es. Nosotros, quiero decir, personas que hemos vivido y que hemos conocido este juego en persona en su momento. Si no hay una web donde esté recopilada específicamente esta información, se pierde. Se pierde. Se cree que esa es la portada original. Sí, y termina creyéndote que esa es la portada original. Cuando a lo mejor la hizo un tío hace dos años en su casa. Y es que eso ya está pasando con muchas cosas. Ha pasado con la historia en general, que no está pasando tan bien con la historia de los videojuegos. Hay un montón de datos y un montón de historias que se reescriben. Porque se pierde la información original, porque resulta que Fulanite, el youtuber, yo que sé, habla de ello y lo habla a su manera y no da los datos correctos. Y empieza a moverse un tema que no es real. Y termina quedándose en la conciencia popular que X, Y, Z, era X, Y, Z cuando realmente era X, U, C. Te está liando con las letras. A ver, te he dicho otras cosas. Vale. Pues eso. ¿Algo más? No, hombre, hay muchas más cosas que puedo contar. Pues venga. Es que hay tantos factores por los que metes aquí, que podemos tirarnos horas hablando sobre esto. Sí, pero por favor, te suplico que no lo hagamos. Bueno. Te lo suplico. Pues es que si cada vez que intento decir algo, saltamos, pues normal, nos liamos. Pues venga. Pero bueno, lo que estaba diciendo antes. Estaba poniendo el ejemplo de Metroid. Volvemos mucho más atrás. Metroid es una saga que cuando salió el NES no era muy conocido. Cuando salió el Super Nintendo Super Metroid ya era un poco más conocido, pero aún así no era tan conocido como hoy en día. Hoy en día hay mucha gente que conoce Metroid gracias a la emulación. Y gracias también al Smash Bros. Un juego, por ejemplo, con Nerva. Y con Zelda. O con Zelda. O sagas que en su momento tuvieron un tirón relativamente... Como que decíamos antes con Sonic. Relativamente tal, pero que realmente donde ha explotado su popularidad ha sido posteriormente por gente que ha conocido esos juegos clásicos mediante emulación. Porque han conocido el personaje en juegos posteriores, como por ejemplo el Smash Bros. ha ayudado mucho a esto. A mí me pasó. Yo no conocía a Metroid, yo no conocía a Samus. Ya conocí en el Smash Bros. 64. Me gustó el personaje y me fui a internet a buscar información sobre Samus. Descubrí la saga Metroid y ya me enteré que existía el NES. Me enteré que existía el NES. Me enteré que existía el Super Nintendo. Y lo jugué. Bueno, pero eso también lo hemos hablado ya. Como que es mucha gente. Meta lo importante. Y el Vaughn, directamente el Vaughn. Aquí no se conocía. O sea, lo ha conocido mucha gente. Esto ya lo hemos hablado. Por emulación y por el Smash Bros. Esto ya lo hemos hablado. Etcétera, etcétera. Esa gente si no hubiese podido jugar, bajarse la ROM y probarla. Hoy en día no eran fans de Metroid, no eran fans de Zelda, no eran fans de lo que sea. Pero eso ya lo hemos hablado al principio. Y eso beneficia a las compañías. Sí, obviamente beneficia más si te compras el juego legalmente bajado de la consola virtual, pero si no está, ¿cómo tú lo vas a bajar? O incluso si no sabes si te va a gustar, te vas a gastar 5 o 10 euros, lo que sea, por un juego que no sabes absolutamente nada. No, directamente no tienes interés y pasas de él. Pasas de él. A lo mejor si simplemente te lo bajas, lo descargas, lo pruebas y te gusta, a lo mejor ya luego sí te lo compras. Son un montón de detalles. Luego, por ejemplo, está el tema de los juegos que has comprado legalmente, que hoy en día, por los formatos digitales, se pierden. Por ejemplo, el caso del Tarting Time, el remake que hicieron en PlayStation 3 y en Bokuwa. Por ejemplo. El de Konami. El de Konami. Ese juego salió, se compró y luego lo retiraron. Porque caducó la licencia de las tortugas ninjas y Konami lo tuvieron que quitar. Sí. Y ese no hay versión física. ¿Qué pasa con ese juego que no tiene versión física? ¿Qué pasa si lo compraste en su día y, por lo que fuese, lo borraste de la consola y ahora lo quieres volver a descargar? Legalmente. No puedes. ¿Qué pasa con ese juego? Que si no se hubiese dumpeado en su momento de manera ilegal, ese juego estará completamente perdido en la historia para siempre. Porque legalmente no puedes conseguirlo ya. Es que legalmente, aunque lo hayas comprado, no puedes acceder a él ya. Es que el tema de la preservación se tiende a creer que va... Bueno, es que son juegos de la NES o de la Mega Drive o lo que sea. No, no, a todos. No, no, a todos. Te puede afectar a los que están saliendo ahora. Por supuesto, a todos. O sea que... Luego también está el caso, por ejemplo, de las compañías terceras que te venden juegos, ROMs, de internet, en máquinas. Pongamos, pues, las típicas maquinitas Polystation que te trae 50.000 juegos de NES. Los 99 en uno. Bueno, hombre, ellos están ganando un dinero, están llevando su empresa adelante, clonando consolas de Nintendo y sus juegos. Eso ya sí es más ilegal. Quizás sí se deberían de perseguir más ese tipo de empresas. Pero al usuario... No sé. Lo veo un tema complicado. Luego hay una cosa interesante. Yo siempre he tenido este tema bastante claro, muy a favor de la preservación. Muy a favor de la asistencia de ROMs, obviamente. Porque yo es que personalmente ni lo considero piratería. Porque ya te digo, sí. Estos juegos que vivieron en su periodo de explotación hace 20, 30 años. Hoy en día se pueden seguir explotando, sí. Pero el índice entre beneficio que le da la compañía al que la gente los juegos de pirata y beneficio que realmente hay de luego volver a comprarlo es que van unidos de la mano. A ver, esto es lo que pasa con el cine. Lo que estás explicando tú se resume en lo que pasa con el cine. Pasados X años, el cine se vuelve de, básicamente, dominio público. La empresa que tenga los derechos y lo que sea puede seguir sacándolo en formatos nuevos. Pueden seguir vendiéndolo en formatos digitales, lo que quieran. Pero, por ejemplo, ahí en YouTube tenéis un montón de películas antiguas subidas y no se tiran abajo. La gente que pregunta dice, oye, incluso hay... Paramount, creo que es, tiene su propio canal de YouTube y sube películas antiguas. Ahí. O sea, esto se hace para preservar. Y para dar a conocer. Sí. Como... Bien cultural. ¿No? Si mañana la Paramount hace un remake de una película de hace 30 años pues a lo mejor en un montón de años hay un montón de gente que no sabe ni qué película es pues puede ver la original ahí y luego compárala con la... O sea, a ellos mismos les interesa que esto se dé a conocer, que es lo que estás explicando tú. Sí. Pues eso. A ellos les interesa que se dé a conocer. Pero a las otras compañías terceras que ganan dinero con esto, no. Una cosa interesante que me hizo pensar fue el Twitter... Lo tengo aquí apuntado en el móvil. El Twitter de una persona que puso un Twitter, un hilo, que os lo voy a leer. Ahí, se me ha perdido. Oye. Pues no, no lo puedo leer porque se me ha perdido. Bueno. ¿Qué decía en resumen? En resumen. Bien, pondré el enlace si puedo. Si lo encuentro. Si lo encuentro. Es que lo tenía cargado pero se ve que al caer se me ante el móvil pues lo perdió. Decía básicamente que esto que está pasando ahora con la web de emulación y tal era culpa de los usuarios por haberle hecho ver a las compañías que había un filón económico con cosas como la Nesmini y tal. Da que pensar porque sí es cierto, por un lado, que algo que era completamente minoritario, las compañías ahora han visto que se puede sacar dinero y no poco con ellos. Pero, ¿realmente es culpa de los usuarios por haber querido comprar legalmente juegos? Hombre, está claro que a las compañías se les habla con el dinero. Y si le estás diciendo, quiero comprar estos juegos, ellos obviamente van a hacer todo lo posible para que tú se los compres a ellos y no te los bajes ilegalmente. Pero, por otro lado, la gente querría comprar esos juegos si no los hubiese conocido antes. La realidad que todos sabemos es que mucha gente no se ha comprado la Nesmini o la Super Nesmini porque trajera los juegos que traía. Porque cualquiera, incluso los que los han comprado, sabéis lo que hay. Y bueno, pues es que yo para jugar estos juegos los puedo jugar en el ordenador, o en el móvil, o en una calculadora, o en cualquier cosa. Pues los puedes jugar ya en 10.000 sitios, oficial y no oficialmente, ilegal y no legalmente. ¿Vale? Los puedes jugar de mil formas. Entonces, mucha gente lo que ha hecho ha sido, sabiendo esto, a comprar estas consolas. Primero porque le gusta el cacharro, queda bonito, el aparatito allí puesto, es práctico y tal. Y eso lo van a seguir vendiendo. La gente va a seguir comprando eso. Y también, pues porque, bueno, es a lo mejor más práctico, más elegante jugarlo así en una consola que sea oficial. Que no en un móvil o cualquier cosa que te lo hayas bajado con un emulador de por ahí. ¿No? Como que... ¿Sabes? Por lo menos le está dando dinero a la compañía que los vende. O sea, yo creo que esas cosas se van a seguir vendiendo. Yo no creo que... ¿Ese fue un contrato isleño? Yo no creo que porque existan estas webs de ROMs o lo que sea, la NES Mini o la Super NES Mini hayan vendido menos. Es absurdo que era algo así. El Mega Drive Classics, que ha salido ahora, no creo que haya vendido menos copias porque existan estas webs. No. De hecho, más de uno se lo habrá comprado porque conocía esos juegos de estos sitios y de estos sitios. Y lo ha querido tener legalmente. Pues sí. Más cosas. Que hay que preservar, niño. Básicamente. Bueno. Que no dejes los juegos ahí en tu tastería que se pudran, numpealos y son cosas raras. Apoya a las compras oficiales. Apoya a los juegos lanzados oficialmente, los recopilatorios oficiales. Sí. Eso es una cosa que también me fastidia mucho. Porque otra vez volvemos a sacar pechito de... Ay, no, es que os estáis pirateando los juegos de las webs estas y tal. Pero luego los reeditan y el que dice eso no los compra. No, si es que, puah, como yo ya los tengo y tal, pues no los compro. Bueno, pues es que no puede estar diciendo a la gente que haga una cosa y luego tú haciendo otra distinta. Siempre que te reediten un juego quieres darle apoyo. Porque tú dices, hombre, es que tampoco me voy a comprar un juego que ya tengo. ¿Por qué compramos nosotros el Sonic 1? Si lo vuelven a sacar. Aunque ya lo tengamos en varias versiones. Hombre, para jugarlo en un sistema más moderno, más actual. Si le meten cosas nuevas, cosas así. Pero también es porque sí estás apoyando. Y bueno, en el caso de Sonic 1, pues Sonic 1 es que necesite mucho apoyo para que saquen más juegos. Pero si, por ejemplo, el Game Ground, lo van a reeditar en la Switch, el arcade original. Aunque yo no estuviera como loco porque quería jugar eso, porque siempre he querido jugar al arcade original en consola aparte. Diría, bueno, aunque solo fuera, aunque yo ya lo tuviera, aunque yo tuviera la recreativa original en mi casa. Diría, puñeta, yo lo compro para que se compre una copia más a SEGA. Que un granito de arena aquí, otro allí, otro allí, otro allí. Ven que hay interés, no solo por sus arcades clásicos, sino además por esta franquicia. Y el día de mañana me pueden sacar otra cosa, me pueden sacar lo que sea. Es una forma de apoyar, de decir, yo quiero esto. Hay formas de pedir cosas, como meterse en internet y acechar a los communities de la web y de las compañías. Ay, saca de esto, saca de esto, saca de esto. Y otra forma de hacerlo es llegar con tu dinerito y comprar cosas. De hecho, es más efectiva esta que la otra. Que lo he encontrado, lo que iba a decir. Aunque parezca que digan, porque yo lo compro y lo deje de comprar, no me va a importar. Bueno, pues si pensáramos todos así, ahora iríamos a pañaros. ¡Hala, venga! Que lo he encontrado, el tuit de esta persona es Javier Tiz Carrasco, que dice... Los que compraron Nesminis y Super Nintendo Mini, quieren Neo Geo Mini, etcétera, tienen una señal clara. Están dispuestos a pagar precios caros por emulaciones encapsuladas y las compañías lo perciben. De esperar a que las webs de ROM sean cerradas, pues quieren ese pastel. Además, haciendo vídeos en plan, peto la Nesmini y le pongo todo el catálogo, como que no pueden atacar al usuario, atacan a la web. No me gustan estos actos de cierre de web, pero es que casi les diría que les han llamado a gritos. Y seamos serios, Torrents y otros canales siguen moviendo todo este tipo de material. O sea, apoyar la emulación siempre, no solo cuando se cierran tres webs grandes. Muchos de los que lloran de los juegos de ordenadores 8-bit se las sudan. Lloran por perder ROM de Super Nintendo o similar. Eso dice este hombre. Bueno, yo creo que vale lo mismo una ROM de Super Nintendo que una ROM de ordenadores 8-bit. Pero bueno, es que esta persona se dedica a temas de ordenadores y tal, así que bueno, por eso dice eso. Pero bueno, en cualquier caso, da que pensar. Da que pensar porque es lo que estaba diciendo antes. Por un lado, sí, ahora las compañías han visto que la gente está dispuesta a pagar por esto. Y obviamente quieren llevarse todo el pastel como compañías que son. Pero es que por otro lado, necesitamos la preservación de videojuegos. Y no sé si no comprando... Ellas también lo necesitan. Y no compran estos release-release oficiales, no creo que se ayude. Porque sí, ahora están haciendo esto. Pero por otro lado... Es cierto que las compañías necesitan... Debemos de decirle que nos gusta que relancen juegos y que ellos mismos cuiden su legado. Pero el problema es que ellos cuando te reditan juegos, te reditan los juegos que ellos ven comercialmente viables. Pero hay miles de otros juegos que no lo van a reditar. ¿Por qué SEGA no ha reditado nunca el Game Grown de recreativa hasta ahora? Porque viablemente lo comercialmente no lo veían viable. No creían que fuera un juego que fuera a vender. Te cogían y te reditaban los que siempre venden. Claro. Luego, ¿por qué SEGA siempre saca el Sonic 1 y el Streets of Rage siempre los mismos juegos? Porque son los que ven comercialmente viables. Si por una vez que te reditan uno raro, que no lo están viendo comercialmente viable, pero aún así te lo reditan, pues aprovecha y apóyalo. Incluso aunque ese juego no te guste. Porque eso es decirle, saca más de esto. Y a lo mejor el siguiente sí es el que a ti te gusta. La cosa. Que sí, que le estabas enviando este mensaje a las compañías. Pues quizás sí. La verdad. No me había parado a pensarlo antes de decirle a este hombre, pero quizás sí. Pero realmente debemos dejar de apoyar a los reyes oficiales por esto. No. Lo ideal sería que las compañías dijesen, mira, los juegos que nosotros vamos a sacar no te los descargues. Eso es. No te los podemos descargar. Como pasaba antes, Nintendo bloqueó las ROMs de sus consolas, ni siquiera todas. Si no, las ROMs First Party, de los sitios de descarga. Y cuando te intentabas descargar, Super Mario Bros., por ejemplo, te decía, esta ROM tiene un DCMC de estos que no te lo puedes descargar. Que Nintendo no nos deja que lo subamos. ¿Vale? Me parece perfecto. Pero por culpa de eso deberíamos no poder descargarnos el Tres Pequeños Ninjas, por ejemplo. Cuando es un juego que la licencia no lo van a explotar la vida. No se va a poder explotar en la vida. Lo ideal sería que se hiciese una iniciativa oficial donde estuviese preservado todo. Un museo virtual. Un museo virtual. Algo parecido a Archive.org. Donde se pudiese volcar todo. Pero claro, si las compañías no ven viable esto... ¿Quién va a mantener eso? ¿Quién va a mantener eso? ¿Quién va a poder mantener eso? ¿Quién va a poder... ¿Qué permiso les van a poder dar? Porque digo, ¿a qué tiran en un paradis? Pueden tirar ahora. Pero Archive.org. Eso es la cosa. Habría que buscar una manera de conciencia a las compañías de preservar su legado. Todo su legado. No solo los juegos fairpathy ni solo los juegos comercialmente viables. Sí, que ya los concienciadores son nosotros. Y también hay que insistirles a ellos de que no tiren abajo estas cosas. Por eso. En nuestra mano ahora mismo, ¿qué podemos hacer? Para empezar, bajarnos todas las ron que podamos. Todas. Ahora mismo que todavía se pueden medio acceder. Bajarse los fuses de todo y todas las ron que podáis ahora mismo. Conservarlas. Guardarlas. Porque ahora es en Paradise. Pero quizás dentro de 5 años, 10 años, no haya manera fácilmente accesible. Para llegar a estos juegos. Así que por nuestra mano tenemos que empezar a preservar nosotros mismos también. Y bueno. La verdad es que me ha quedado un vídeo un poco desordenado. Pero más o menos. Y largo. Llevamos ya dos horas. ¿Coño, dos horas? No, pero una y cuartos y llevamos. Joder. Pero bueno. Entonces tampoco está largo. Que más o menos, aunque me haya salido todo desordenado, me da la impresión de que me dejo cosas en el tintero. Y que no he contado las cosas como me gustaría. Pero bueno. Creo que más o menos está todo hecho. Lo que no hemos contado aquí lo contamos en el vídeo en el que hablamos de emulación. O sea que entre los dos podéis haceros una idea de cómo va el tema. Sí. Más o menos. Ah, sí. Interesante. Parece que está relacionado a este tema. Porque en el paradis en los foros alguien subió un paquete con full sets de consolas de Nintendo y los de Nintendo. Que se suponía que no podían descargar sus ROMs y ahí te las podías bajar. Pero bueno. Cosas que pasan. Pero a ver. El problema es lo que hemos dicho. Hay que intentar. Es muy difícil hablar con las compañías, ¿vale? Pero hay que buscar alguna manera de hacerles ver que ese legado se tiene que conservar. Y no solo conservar comercialmente. Y no conservar como historia del videojuego. Y conservar de manera de fácil acceso y de acceso gratuito para todo el mundo. Como una biblioteca. Pero bueno. De momento eso. Nosotros vamos a preservar todo lo que podamos. Bajarse todo lo que podáis. Y guardarlo. Aunque no lo uséis. Aunque no guardarlo. Mira. A lo tonto la iniciativa es como la de Sega Forever. Sí. Eso ayuda. Cuando salió lo dijimos. Si vosotros está muy bien para preservar. Para que sea la propia Sega la que ofrezca gratis sus juegos. Sega Forever es un servicio para móviles. Que si hubiera tenido más trascendencia habría dado salto a consolas. Ellos mismos lo dijeron. Y si no ha dado todavía salto a consolas es porque la gente está pasando olímpicamente de ello. Porque. Ay. Es que la emulación al principio no era buena. Bueno. Pues ahora han ido mejorando. Han ido arreglando cosas. Y ahora a nadie le interesa. Vaya hombre. Qué curioso. Cuando acaba de salir y tiene problemas y ha ido de donde tirar mierda. Ahí todo el mundo. Por supuesto. Pero ahora que ya va medianamente bien. Que ya van arreglando los problemas y tal. Ahora. Calladitos. Pues bueno. Sega Forever es un servicio perfecto para estas cosas. Porque tú coges tu móvil y te lo bajas gratis. Que tienes al niño ahí un día aburrido y dices. Pues mira le voy a bajar el Sonic 1 o el Street of Race o lo que sea el móvil. Y es gratis. Tienes anuncios. Y si quieres puedes pagar para quitar los anuncios. Los anuncios no te salen en mitad de la partida. Te salen al ponerlo. Al empezar a jugar. ¿Vale? Si quieres pagas para quitar esos anuncios. Y si no. No lo pagas. Ese servicio se costea así. Con la publicidad y con la gente que lo compra para quitarle los anuncios. Punto. Por lo demás es totalmente gratuito. Y es la propia Sega la que está reeditando esos juegos de momento. Solo los mayoritariamente de Mega Drive. También hay alguna cosa más. Pero si hubiera tenido más calado y aún así yo creo que todavía van a salir cosas. Pues habría salido más historias. Hay que apoyar también iniciativas como estas. Esto es Sega intentando hacer prevalecer su legado. Imaginaos que Nintendo tuviera algo así. Nintendo Forever. Pero no tiene la consola virtual. No, pero digo gratuito. Nintendo Forever. Ay, le voy a bajar el celda de NES al niño al móvil. Toma niño. Pues los propios niños. Los propios niños no son tontos. Dicen. Sabéis que se bajan cualquier cosa gratis. Que a lo mejor se tiran una semana jugando a una demo. Mi sobrina. Mi sobrina quemó la demo del Sony CD. De Taxman. En la reedición. Y era una demo. Y la quemó. Eso lo hemos hecho los niños siempre. Siempre. Pues oye, dices. Mira, le bajo al niño el celda de NES, por ejemplo. Que los juegue gratis y los juegue en el móvil. O se lo baja él mismo. Dice. Ay, mira, aquí hay juegos gratis. Pues me los bajo. Muchos niños estarán conociendo clásicos de Sega por Sega Forever. Porque simplemente porque son juegos gratis. Ah, pues es un juego gratis. Me lo voy a bajar a ver qué tal. Y están jugando con juegos de Sega clásicos. Iniciativas como esta. Está muy bien. Y sería interesante. Una de las formas que decíamos. De cómo se podría ayudar. Es apoyando estas cosas. Que luego nadie apoya. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Algo más? Sí, que estaría bien que se extrapolase a todo el catálogo. Aunque no se puede por el tema de la licencia. Bueno. Pero bueno. Pues nada. Eso lo hemos hablado muchas veces también. ¿Por qué no meten todos los juegos de Mega Drive en el recopilatorio? Ay, ¿por qué no meten el Street Fighter de la Mega Drive en el Mega Drive Classic? Porque es un juego de Capcom. Y Capcom no va a dejar que nos saquen así sin pagar ni nada. Ay, ¿por qué no meten el Castel of Illusion? Porque tienen la licencia de Disney. Tienes que pagar a Disney para meterlo ahí y no es fácil. Pasa lo que pasa. Pero bueno. Por lo menos preservar algunas cosas. Sí. Si se puede. Hoy día sería eso. Hacer algo como lo de Archie.org y poder acceder a ellos. Pero bueno. Todavía siguen quedando muchas juegos en emulación en pie. Pero probablemente vayan cayendo. Así que. Tenemos que cuidar nuestro propio legado. Otra cosa más no puedo decir. Porque realmente es un tema muy complicado. Pues bueno. Pero más o menos creo que medianamente hemos dicho lo que pensamos. Creo que ha quedado claro. Confuso. Pero esperemos que alguno haya recapacitado. Porque aquí no le estamos echando la bronca a nadie. En plan. Ah, que tú no puedes hacer. No, no. Aquí lo hacemos las cosas para que recapacitéis. Y que veis que muchas veces. Algunas de las cosas que. Alguien puede llegar y decir ahí. Ay, pues esto no sé qué. Y dices. Oye, pues a lo mejor es verdad que no. Que no estoy haciendo bien. O sea, ya cada uno que recapacite. Reconsidere con sus cosas. ¿No? Pues eso. ¿Algo más? No, que es un tema muy complejo. A ver cómo evoluciona la cosa. Porque oye lo mismo. Bueno, eso es algo puntual. Y dentro de unos años, pues... Hay otra web. Y no eso, pero... No, todavía hay guays, pero... Crucemos los dedos porque sea algo puntual. Sea algo puntual y no sea algo degenerativo y que vaya mayor. Pues bueno, por mi parte ya está. Sí. ¿Tú también has acabado ya? Más o menos lo que quiero puntualizar, que creo que más o menos lo he dicho, pero resumiendo. Que aunque no se vaya a acabar la emulación con esto, porque siempre va a haber otras maneras de acceder a ello. Sí que va a dañar el que a gente que no está tan metida en esto se acceda a este tipo de juego y se siga dando a conocer y se siga enseñando la historia de los videojuegos. Preservando la historia de los videojuegos. Que en el fondo es lo que realmente más importa. Así que... Nada más. Enseñadle a la gente el juego. Amigos, niños, no tan niños. Enseñadle juegos antiguos. No os los quedéis en la cueva. Dadlos a conocer. No os los quedéis en la cueva. No os metáis en vuestra cueva ahí como Góluma. Y mi tesoro, mis juegos ahí. Pa' mí, pa' mí, ¿no? Pa' mí y nadie más. Yo no voy a jugar a los niños ratas con esto. Dejadlo que los demás jueguen a ello. Enseñadlo. Enseñadle a más a los videojuegos. Y enseñadle la importancia de preservar la historia del videojuego. Y nada más. Pues ya está. Básicamente. Hoy ya os hemos dado la chapa. Ya la cabeza nos da para más por las olas que son y el que se han acumulado. Y ya volveremos a dar la chapa el lunes siguiente. Me gustaría haberlo hecho un poco mejor, pero bueno. Ya se verá. A lo mejor en otro momento hacemos otro video hablando sobre preservación. Un poco más ordenado. Sí, otro video que no estemos muertos y hechos polvo. Y que no sean estas horas, ni hagan estos calores, ni estas cosas que pasan en verano. Pues bueno. Ya nos vemos la semana que viene. A no ser que haya alguna cosa importante. No creo que volvamos a hacer otro video esta la semana que viene. Y nada más. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.